¡Suscríbete al canal! Por medio de su Twitter, el cantante se disculpó con la aerolínea y los pasajeros, justificando que su conducta se debía al extremo cansancio que sentía por un vuelo tan largo. Así mismo, manifestó el gran dolor que esto le provocaba pero aseguró que lo sucedido lo haría una mejor persona. Además, en su cuenta de Instagram publicó una imagen haciendo referencia que el hecho de equivocarse, es una de las cosas fundamentales para crecer. ¡Suscríbete al canal!